Una historia llena de romanticismo, sensualidad y baile, es lo que se puede admirar en la obra musical Dirty Dancing, que arrancó temporada en el Gran Teatro Molière y en donde dará funciones a lo largo de tres meses hasta el 18 de septiembre próximo. La puesta en escena está basada en la historia de Eleanor Bergstein, que en 1987 llegó al cine y ganó el premio Oscar a Mejor Canción Original y el Globo de Oro en la misma categoría por el tema I've Had, The Time of My Life, la cual se incluye en este montaje. Este relato se remonta al verano de 1963, cuando la joven de 17 años, Franz Baby Hussman, se encuentra atrapada en unas aburridas vacaciones con su familia en un centro turístico en las montañas de Catskill, Nueva York. Pero de pronto la situación toma un matiz diferente cuando se topa con una fiesta en el hotel y donde conoce al profesor de baile, Johnny Castle, Diego de Tobar, con quien forma atmósfera de complicidad a través del baile. Con imágenes de José Luis Leone, Notimex.